Es el salterio, es el salterio, es el salterio urbana. Así como llegó ella se fue, así como llegó se fue, Así como llego, ella se fue Así como llego, se fue Así como llego, ella se fue Así como llego, ella se fue Así como llego, se fue De mi, ella Recuerdo la primera vez que vi a esa mujer Recuerdo la primera vez que yo le hablé Recuerdo que le dije tú me caes bien Recuerdo que en ella yo me fijé Su forma de ser me cautivó Su forma de hablar me conquistó Quise conocerla y me conoció Pero aún no sé por qué ella se marchó Y desde el día en que te fuiste tú Aún no sé por qué lo has hecho Tengo el corazón partido Y un dolor muy grande en mi pecho Así como llego, ella se fue Así se fue, así se fue Así como llego, se fue Ella se fue de mi lado Así como llego, ella se fue Mis lágrimas llegan por ti Mis lágrimas llegan por ti Mis lágrimas llegan por ti Así como llego, se fue Así como llego, ella 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 se fue Y yo sigo buscándola Yo sigo esperando por si algún día regresa Así como llego, ella se fue 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 Ejecutivo, Tuasís, artesanía rítmica Así se baila en Cali, y así se baila en Puerto Asís